...un material para que ustedes vean y nos vayamos informando entre todos qué es lo que va a pasar de cara a las próximas elecciones. Claro, se viene en el 25 de octubre, estamos a menos de un mes y hay mucha gente que todavía no entiende bien qué es lo que se vota, así que te contamos qué es lo que va a pasar el próximo 25 de octubre. Hola, bienvenidos a Antes del Voto, una idea que implementamos allá por 2013 y que repetimos ahora para preludiar las elecciones del 25 de octubre. En esta primera oportunidad vas a ver todo lo necesario para saber qué se vota el 25. No importa el distrito donde vivas, en cualquier lugar de la Argentina, qué te vas a encontrar en el cuarto oscuro, qué boletas, con qué conformación. Fijate los datos más esenciales de la elección del 25 en este primer programa de Antes del Voto. Las elecciones generales serán el próximo 25 de octubre. Ese domingo se elegirán presidente y vicepresidente de la nación, 130 diputados nacionales, 24 senadores nacionales y 19 parlamentarios del Mercosur. Además, se escogerán representantes distritales en el Mercosur de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Solo en San Juan, San Luis, Chubut, Catamarca, Entre Ríos y Buenos Aires se seleccionarán gobernador y vice, senadores y diputados provinciales, además de intendentes municipales, concejales y consejeros escolares. Ya sabes entonces qué se vota el próximo 25 de octubre. Datos esenciales, vamos a seguir repasando información en cada programa de Antes del Voto. Te invito a escribirme a Arroba Antes del Voto, el Twitter oficial de este micro hasta el 22 de octubre. Ahí vamos a poder canalizar todo tipo de dudas. Lo que necesites preguntarme lo que haya pasado en cada uno de estos micros si no entendiste. Lo más importante que necesites saberlo podemos contestar también en Arroba Antes del Voto. Chao, hasta el próximo programa.